Hola, mira tú qué pedazo de rodaje que me tienen aquí montado en la calle donde tenemos el Airbnb. ¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, aquí San Juan al aparato, hoy a las 6 de la mañana. Ya hemos amanecido en New York City Beach, así que nos ponemos la ropa y a correr al Central Park. Bueno, pues bueno, como pudisteis ver, ayer tuvimos algún, yo diría que pequeño problemita con el vuelo. Tuvimos que correr un poquito, más o menos. Pequeñito, pequeñito. ¿Puedes correr Horacio? ¿Cómo cojones? Claro que hay patas largas. ¿Cómo cojones? Puede ser que siempre nos acabe pasando lo mismo en los aeropuertos. Tira, tira, que si perdemos este no tenemos pasta para pillar el siguiente. Menuda liada, señor. Si no habéis visto el vídeo tenéis el link aquí abajo. Pero como veis, esto ya es New York. Bueno, no, esto es el cabilla, pero esto de aquí ya es New York City. Entonces, hoy hemos amanecido en el Airbnb con un pedazo de arsenal listo. Para ir a rodar Madafaka. Bueno, como sabéis, estamos en Nueva York con Horacio con cosas de menos cabeza, más corazón, mirando tema de oficinas, etc. Esta es la zona cerca de la cual estamos mirando cosas que todavía no se pueden contar. Pero mientras os pedimos que nos dejarais en comentarios para hacer los vídeos colaborativos con vosotros con los temas que decidierais, ¿qué queríais ver de Nueva York mientras no estábamos trabajando? Y el que se llevó la palma es hacer un vídeo con Casey Neistat. Así que, claro, nosotros aquí hay que cumplirnos. ¿Habéis pedido vídeo con Casey? Pues Casey. ¿Empezamos a explicar lo nuestro con Neistat o no? Venga, va. ¿Sí? Bueno, va. Hace muchos años que nos une una estrecha relación. Nosotros le aconsejamos cuando el tío empezaba a hacer vídeos. La verdad es que no lo ha ido mal al chaval. ¿Le llamo ya o qué? Venga, va. No ha llegado el momento ya de contaros la historia, ¿bien? A ver, le llamo, ¿eh? Ah, espera que no había puesto las monedas. Vale. Hey Casey, ¿cómo estás? Sí, esto es Valentí. Sí, 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 bien. Bien de escucharte de ti. Estamos llegando, ¿no? ¿5 minutos? ¿Es correcto para ti? Ok, en tu oficio. Sí. ¿Puedes esperar a nosotros por abajo? Sí, sí, porque tenemos una agenda muy ocupada y... ¿Eh? Ok, ok, ok. No, no te preocupes. No te preocupes. Que dice que sí, que podemos ir pa' ahí. ¿Vamos pa' allá? Muy busy agenda, vamos pa' allá. Sí, quería decir... Ocupada agenda. Pero he pensado, digo, no sé yo si el tema ocupada lo va a entender. Porque Casey no es mucho de... ¿Sabes? El tema hispano no lo toca mucho. Ahora le daremos unas lecciones. Casey, we're coming, madafaka. Yo creo que se nota que los dos somos de pueblo. Porque en lugar de mirar pa'lante, vamos mirando pa' arriba como diciendo... Hostia, chaval. Que estamos en Nueva York, qué cosa más alta. De pueblo. Pues mira, esto son las oficinas de Casey Neistat. Allí está el estudio. Mira, coño. Y por ahí viene Casey. Hostia, con el boosted. Hey, Casey, how are you? How are you? Give me a hug. Nice to see you, man. Long time no see, bro. Oh, a long time. How are you doing? I'm a pretty, okay. Mira, Horacio, pero no te lo tomes mal. Creo que vamos a repetir porque quizá... Igual va a parecer que somos demasiado... A ver, tío, pero... No, 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 pero... Igual va a parecer que no. Entonces, vamos a una vez. Repetimos y no te lo tomes mal. Pero yo creo que Casey habla un poco... Un poco más americano. Ya, tío. Es que lo he estado practicando, pero no... No me sale, tío. No, el acento Yankee no. Al honesto. Al honesto. Al honesto. Vale? Lo va a repetir. Venga. Pero practica bien, eh, que es que en una segunda toma ya puede ser crítica. Vale. 3, 2, 1... Venga, va. Hi, Casey. How are you? Hey, what's up, man? What's up, bro? How are you doing? How are you doing? How are you doing? Long time no see, bro. Long time, man. How are you doing? 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 Congratulations for your YouTube channel. Oh, thank you, thank you, eh. Hey, your channel is very good, eh? Ah, yeah, yeah. Mira, Horacio, a ver. No te lo tomes mal, pero no, no, no. Yo creo que no... O sea, por el tema de la careta, funciona. Pero... Sí, pero yo creo que es Twingless. ¿Y no será que no tiene motor? No, no. Si Twingless fuera un poco como el mío, ¿sabes? Ahí fluido, americano. Ya, así que tengo que terminar de practicarlo, eh. Bueno, va. Esto no va a funcionar. Quítate un momento la careta. Yo me quito esto. Vamos a contar la verdad. La verdad es que no conocemos a Casey Neistat de nada. Claro, habéis apretado tanto, que queréis el vídeo, que queréis el vídeo, que nos queríamos decepcionar. Entonces, le hemos mandado 50 mails al padre, a la prima, a la suegra, a la secretaria, y aquí no contesta ni Dios. Que, por otro lado, no entendemos. O sea, si a nosotros ya no damos abasto a poder contestar todo, imagínate el loco este. Entonces, ¿vamos al plan B? Venga, vamos al plan B. Que este ya era un poco plan B, ¿no? Sí. Bueno, o plan B o plan A o... Pues vamos al plan C. Bueno, pero si hemos repetido, este ya era el plan C. O el D. Vamos al D. Después de la B, ¿cuál viene? A la D. Me encanta que los planes salgan mal. El plan D o el plan whatever es que vamos a llamar al timbre para que nos abran y ya está, y así acabamos antes. Llamo, ¿eh? Venga, dale ahí. Oye, aquí no contesta nadie, ¿eh? Esta no es ni la oficina. Esto está vacío, Valentín. Aquí no hay nadie. A ver, ¿qué quieres que te diga? A mí me da puro ir ahí a molestar. Entonces, queríamos hacer ver que estábamos llamando a la oficina, que nos decían que no... Pero es que, mira, la verdad es que esto es un edificio que está vacío, que aquí pone Wish you were here, que esta es otra. Casey, wish you were here, pero you're not here, motherfucker. Entonces, mira, aquí tenemos la careja, tío. Con lo bien que... ¿Tenemos un plan E? Eh, sí, igual Z, allá de paso. Vale, pues vamos al otro plan que yo creo que este funcionará mejor. Venga, vamos allá. Bueno, San Juan no ha tenido mucha suerte, pero yo me voy a quedar aquí por el barrio de Casey porque estoy convencido que va a pasar por aquí en algún momento u otro con el booster board y lo voy a ver, o sea que seguro, seguro. Eh, Casey, eh, ¿qué pasa? A ver, a ver, Horacio, mira, tío. Ya no soy ni Casey, ni esto es un booster board, ni me cago en la madre que pareo al diablo. Pero, tío, mira, te voy a decir una cosa. Como me sigas persiguiendo por la calle todo el día, para hacer dokus y para todas estas cosas, o porque... Además, ¿qué cojones, tío? Una foto, Casey, una foto, Casey. Bueno, mira, eso sí que te lo puedo dar. Va, una foto. Venga. Ahí. Ojalá llevara la gorra de actitud. Bueno, ya tienes la foto. Ahora, ¿dócas qué? Le has puesto esto torcido. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué engueño o qué cojones? Así mola, eh, tío. Había que ponerle aquí una carita o algo así y mola, eh. ¿La sorteamos? La sorteamos. Venga, va, entre todos los que compartáis los vídeos, el vídeo, sorteamos el geto de Casey Neistat. Venga, va, se acabó la coñita. Ahora sí que ya nos ponemos serios y os contamos que... Hostia, Horacio, tío. ¿Quieres parar y hacer...? Eh, tío, ¿qué pasa, tío? Además, cada vez que te veo digo, puto Neistat, qué cabezones. Eso, Juan, hay que vender menos cabezas, más corazón, por 10 millones de dólares. Hay que ser, por tío. Tú, careta fuera ya. Coño, joder. Joder, pero con lo bien que me lo estaba pasando yo. Espera tu momento. No, va, que ahora viene una cosa... Que no, coño, que no. Bueno, viene una cosa seria. Estos días nos estáis pidiendo muchos temas. Y uno de los más recorrentes también es ir a la Trump Tower a decir cuatro cosas. Entonces, amigos mexicanos, os pedimos ayuda. Mandadnos mensajes. Yo mandaría, os lo digo de verdad, ¿eh? No mensajes de odio, de nada, sino mensajes de amor, mensajes de acogida, mensajes de integración para Donald Trump. Y mañana o pasado nos vamos a las Trump Towers a leer los mensajes que nos hayáis mandado. Bueno, y si no sois mexicanos y queréis mandar también, pues también. ¿Y tú qué hiciste también? Yo soy mexicano, ¿eh? O sea que yo le voy a mandar los mensajes. ¿Mexicano, mexicano? Mexicano. ¿Me la agarras con la mano? ¡Ja, ja, ja!